Esta es una de las bases de maquillaje más baratas que vas a poder encontrar en el mercado Y no solo por ser barata pienses que es mala, al contrario, es demasiado, demasiado buena Me refiero a esta base de la marca Wet n Wild, no es nada nuevo para mi Yo esta base tengo utilizando los 5, 4 años, o sea es demasiado buena, es buena, bonita y barata Es de esas bases que tu te pones y dices como de verdad esta base es tan barata siendo tan buena Esta base la marca la tiene en dos versiones, esta que es acabado mate Pero tienen otra que el tapón es brilloso y es acabado luminoso Y mira la cobertura tan divina que esta base tiene, o sea tiene una cobertura súper, súper bonita Y el acabado a pesar de que es mate no es nada, nada pesado Mira esto, o sea, no sé si conocen esta marca pero es una de las mejores marcas en el mercado económicas que hay Creo que la venden en Walmart, en las farmacias, en Amazon Como yo ya sé mi tono, yo las compro siempre en Amazon que casi siempre las encuentro en oferta Y mira, mira este resultado, el antes y el después Este sería el resultado de la base por todo mi rostro, no la sellé, no puse nada más para que puedan ver cómo se ve la piel Yo siento que se ve bastante bonita Debo aclarar que no es full cobertura como tal, sino que es construible O sea, puedes ponerle un poquito más si quieres full cobertura O puedes dejarla súper liviana poniendo menos base de maquillaje A mí me dura la piel súper bien todo el día Déjame saber en los comentarios si ya la probaste Gracias por ver el video